Ocho, no duermas aún, nueve, diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. ¡Suscríbete al canal! Tras noche paranormal Llegamos, como quien no quiere la cosa, claro, porque con esta cuarentena eterna De pronto es junio, primero de junio del año 2020 Estamos en vivo, 9 y 46 Levanta el telón nuestro ritual radiofónico de cada noche Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la auténtica trasnoche paranormal Hoy usamos numeral la app paranormal Reportate en vivo numeral la app paranormal Desde donde nos escuchas, 140 caracteres Te leo en vivo numeral la app paranormal Numeral la app paranormal Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo Y envíala al 11 2784 107 13 Vivo dos puntos el título de tu historia Al 11 2784 107 3 Vivo dos puntos el título de tu historia Al 11 2784 107 3 Si querés grabar un audio con tu historia También el mismo número 11 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Si querés reportarte en twitter numeral la app paranormal Hoy hay historia central estreno No me quiero matar Así se titula No me quiero matar Y en un minuto comparto con vos un adelanto De nuestra super historia central estreno Pero hay más Hoy María José Roballo En vivo desde Quito, Ecuador Con más historias Sobrenaturales Hoy Carmen Peña Va a estar toda la semana Carmen Peña con nosotros Porque vamos a tener una historia Con capítulos Y en minutos la saludo desde México a Carmen Peña Y hay más Vos Como protagonista Vos Enviando tu video Reportate 11 2784 107 3 Hola Héctor Así te escuchamos Enviame tu video 11 2784 107 3 Te quiero ver Te quiero ver en vivo Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina Casi no arranco ¿Viste? Si te quedaste callada ¿Qué pasó? No estaba segura Si tenía abierto el micrófono Y a veces pasa Que uno aguanta por las dudas Porque si no sale cortada la palabra Es un reflejo profesional Vamos a hablar hoy De viajes Viajes Sí Pero no De viajes de Me tomo un avión Y me voy a otro país Primero porque no podemos Segundo Aunque quisiéramos No podríamos tampoco Porque no da la billuja La trasca ni nada Y tercero Porque vamos a hablar De viajes En el tiempo Viajarías el tiempo Si pudieras Viajarías atrás Pero no Atrás no Adelante Adelante Al futuro Ah pero porque sos curioso Ansioso ¿Querrías saber Cómo te va de acá Un par de años? Sí O espiar la vida De alguien más No, no A mí, a mí A ver qué onda A mí, a mí, a mí A mí también me gustaría Me gustaría Pero A mí me gustaría Viajar como espectadora Al pasado Aquellas cosas Que no recuerdo ¿No? Ponele, no sé Algún momento De mi infancia En el que Estaba interactuando No sé Con Con mis papás No sé Tipo cinco años En una plaza Con mis papás A ver cómo eran Si eran realmente Como yo los recuerdo Claro O no Me gustaría Sí para eso Pero hoy vamos a hablar Del viaje en el tiempo Y todas las Complicaciones Que tiene ¿No? Porque De verdad El viaje en el tiempo Plantea Distintas paradojas Plantea también Cuán libres somos Porque si nosotros Ejercemos una acción En el pasado Que modifica el presente Y a su vez el futuro Si yo por ejemplo Mi yo del futuro Viene a avisarme Sobre algo Que va a pasar En el presente Y va a modificar Mi futuro Desde el momento En que yo vengo Y me aviso Ese hecho ya No va a suceder Entonces Es un loop Inagotable De Este De cuestiones Que son muy difíciles De pensar Porque nosotros Estamos acostumbrados A pensar el tiempo De una manera lineal ¿No? Con un principio Con un Con un nudo Y con un desenlace Como las historias Que escribimos Pero no estamos Acostumbrados A pensarlos Tal y como es El tiempo Si Lo que más Se asemeja Al tiempo O a la percepción De este universo Como es en realidad Es el inconsciente El inconsciente Es atemporal Es atemporal Por eso muchas veces Cuando soñamos Y lo decimos siempre Acá en En la trasnoche Paranormal Nuestros sueños Se nos presentan Como cuestiones Ilógicas Porque Me decís ¿Qué? Esto es atemporal Es ilógico No responde A las mismas leyes Que responde Nuestra conciencia Y como nosotros Estamos acostumbrados A percibir La realidad Entonces Hoy vamos a hablar De paradojas De viajes En el tiempo ¿Qué pasaría Por ejemplo Si vos querés Viajar al pasado Y matar a tu abuelo? Bien ¿Te imaginás Que pasaría? Bueno No me lo digas Más o menos Te imaginas Por donde viene Bueno ¿Podrías o no podrías? ¿Serías libre? O al momento Que lo mataste No lo mataste Te esfumás Como un vampiro Porque en realidad Si lo mataste Es que no naciste Y en ese momento Desaparecés No, desaparecés Es como Bueno Las películas más enroscadas Que hablan sobre El viaje en el tiempo Nos muestran esto Nos dejan el desafío De tratar de pensar Afuera de la caja ¿No? Tratar de darle Una mirada diferente Nos cuesta mucho Porque obviamente estamos Y hemos aprendido A pensar con estructuras Entonces Todo aquello que venga A romper con esa estructura Nosotros tratamos De repelerlo ¿No? Pero vamos a hablar hoy Entonces De las paradojas Del viaje en el tiempo De qué sería Un bucle temporal Te vas a desayunar Con un par de cositas En un rato Nada más Lo desarrollamos En la trasnoche paranormal Ya te vas comunicando Al once Veintisiete Echenta y cuatro Ciento siete Tres Y nos dejas también En el hashtag Tu presente Hashtag La app paranormal Paranormal en Twitter Y llega él Que es el presidente De la asociación argentina De parapsicología El que es doctor En psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y hoy Nos trae uno de los temas Más apasionantes Enigmáticos Y misteriosos Del mundo Y de esta parte del mundo Porque Hoy vamos a hablar De los misterios Y enigmas Del Machu Picchu Con Antonio Laceras Antonio ¿Estás ahí? ¿Guelnúnez? Aquí estoy Muy buenas noches Muy buenas semanas ¿Cómo va todo eso? Bueno, mira Buen lunes Buenas noches Y buen mes Porque comienza junio Efectivamente Que no es un mes cualquiera El 21 de junio Tenemos la fecha Más importante De todo el esoterismo Desde hace miles de años Acá en el hemisferio sur Porque comienza Se produce el solsticio de invierno Pero en el hemisferio norte Comienza el solsticio De verano Son fechas Para los que trabajan En el campo esotérico Muy importantes Bien Y hablando de cosas importantes Machu Picchu Es un lugar importantísimo Que ya no se puede visitar Por lo menos en el corto plazo Y que vos conoces Bien, me imagino Sí Varias veces Varias veces he estado ahí Hemos hecho distintas investigaciones Hoy vamos a hablar un poco de eso Pero lo primero Que hay que decir De Machu Picchu Es justamente Que todo lo que se suele decir Por ejemplo Cuando algún guía de turismo Te dice Las ruinas de Machu Picchu Pues Decile A algún descendiente De Inca Las ruinas Claro Pero te tira Te tira De lo alto De Machu Picchu Es algo interesantísimo Porque La ciudadela Abandonada De Machu Picchu Si hoy Le pusiéramos A los techos Las maderas Y la paja Necesaria Para Para hacer los techos La podemos habitar A los 10 minutos Claro El sistema De agua El sistema Estamos hablando De algo Que fue Edificado Hace mil Años Aproximadamente El sistema De aguas Corrientes De Machu Picchu Sigue funcionando Hoy Claro De manera tal Que vuelvo a insistir Las construcciones En piedra Están Erigidas Todavía Salvo Hacer los techitos Podemos habitar La mañana Y hasta Estar seguros Que estamos En un lugar Donde si nos atacan Nos podemos defender Perfectamente Pero el agua Llega La alimentación Hay silos Silos Es decir Lugares donde Se guardaba el maíz Ah no Ahora Algún oyente Nos va a decir Bueno Pero He leído Que Que es Una Una fortaleza No Una ciudad Sagrada Una ciudad Sagrada Donde había Adivinas Había Sacerdotisas Los Incas El tema Del feminismo Lo tenían resuelto Mucho antes Que nosotros Este Un lugar De construcción De talismanes Y amuletos Así que después Explicaremos bien Que es un talismán Que es un amuleto Fijate que Muchos de los cadáveres Los esqueletos De esas sacerdotisas Que fueron exhumados Por los arqueólogos Modernos En el siglo XX Todos los esqueletos A la altura Del pecho Tenía O sea Donde hay uno De los chakras Más importantes Tenían Su Cristal De roca De cuarzo Que en vida Había sido El talismán Amuleto Protector Que utilizaban Bueno Es interesante Ya la venta Y en un rato Nos metemos Con el Machu Picchu Preguntas También pueden dejar Numeral la app Paranormal Numeral la app Paranormal O por el 11 27 84 107 3 Como siempre ¿Cómo te siguen a vos En las redes Antonio? En las redes Es en twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En instagram A las Heras 1 A las Heras Con el número 1 Al final Mi página En facebook Antonio Las Heras Y Mi página Web Donde hay Información Sobre lo que Vamos a hablar Hoy De mis Investigaciones En los Enigmas Misterios De Machu Picchu Es Antonio Las Heras Punto Com Quédense con nosotros Conéctense con Antonio Y volvemos en un rato Aquí me quedo Escuchándolos Quédense ustedes también Numeral la app Paranormal Sean bienvenidos Un nuevo lunes Primero de junio Llegamos Ya empezamos A llegar a la mitad Del año Y la trasnoche No para Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Con Héctor Rosy Y May Martorell Noche Paranormal Diez en punto Acabo de subir Un video A mi cuenta De instagram Arroba Héctor Locutor Ok Un video De una mujer Poseída Es muy fuerte Si escuchan Poquito del audio Es muy impresionante Perdón Es muy impresionante El tono de voz Y lo que dice El video Lo acabo de subir A mi cuenta De instagram Arroba Héctor Locutor Ok Vas a mi cuenta De instagram Lo podes ver Lo podes comentar En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Lo subo a twitter Lo subo ahora Mujer 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 Poseída Y este es Un adelanto Esta es La historia real De No me quiero matar En primera persona En los pocos ratos En que aún tengo uso De mis manos Quisiera relatar Lo que me está pasando Desde hace tiempo Tengo 42 años Vivo en Almagro Y me llamo Leonardo Vivo en el séptimo piso De un edificio Por avenida Corrientes En un tres ambientes Que fue de mis viejos Ambos fallecieron Y como soy único hijo Me mudé aquí Cuando me separé De mi ex esposa Con la que por suerte No tuve hijos Que hereden esta marca Que llevo Lo que quiero contar Empezó dos meses Antes de que empezara La pandemia De este coronavirus Trabajo desde casa Haciendo diseño gráfico Antes de comenzar Hacerlo pedido En la computadora Comienzo haciendo Bocetos en papel Suelo hacerlo En el comedor Con la televisión Prendida Pero en silencio Un jueves de octubre Al mediodía Boceteaba en lápiz Un logotipo Para un programa de radio Cuando vi en el noticiero Que en mi cuadra Hubo un caso Rarísimo De suicidio Subí el volumen Y me distraje Del dibujo Hasta que empecé A escuchar un ruido A papeles rotos Cerca mío Cuando me di cuenta De dónde venía Ya era tarde Pero no por eso Menos extraño No solo el logo Sino también La mitad del blog De notas Estaba destrozado Cada papel Estaba roto En pedacitos Vivo Y estaba solo En mi casa Tuve miedo Me fui a dar una vuelta Para poner la mente En blanco Aunque fue perturbador Pasar junto A la camioneta Morguera No sé si siempre funciona Pero aquella vez Sí lo hizo Me enteré por Ricardo El encargado Del edificio Donde vivo Que el tipo Que había fallecido Lo hizo rompiéndose La tráquea De un solo golpe seco El tema Es que estaba solo Con la puerta cerrada Por dentro Y sin haber sido rota Vivía en un décimo piso Por contrafrente Y nadie más que él Tenía las llaves Del departamento Todo indicaba Que había sido Un suicidio Pero el portero Del edificio Del muerto Me dijo Que escuchó De los peritos forenses Que por el tipo De lesión Y la zona comprometida Solamente el golpe De una mano Pudo haber ocasionado Aquel traumatismo Causando la rotura De la tráquea Y que se ahogara Con su propia sangre Por las hemorragias internas Linda descripción Para iniciar una salida En la cual pensaba Despejarme Volví a la media hora A casa Solo un adelanto Pará chabón Recién las 10 Y 4 minutos Eso fue Solo un adelanto De la historia central Estreno de hoy Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Imaginémonos La historia completa Qué cagazo Qué cagazo Héctor En un rato La historia completa Pueden tuitear Numeral la app Paranormal ¿Qué les pareció Hasta acá? Numeral la app Paranormal Numeral la app Paranormal ¿Qué les pareció Hasta aquí? La historia central Estreno Numeral La app Paranormal Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorelli Noche paranormal Super noche de lunes Primero de junio Usamos numeral La app Paranormal Si estás ahí del otro lado Numeral La app Paranormal Y hoy Y esta semana En definitiva Va a ser una semana Muy mexicana Esta semana La primera semana De junio Será una semana Azteca ¿Por qué? Porque no solamente El miércoles Como todos los miércoles Va a estar ella Sino que nos va a acompañar Todas las noches Si Todas las noches Viajamos a México Como ahora Para recibir a ella Que es locutora Actriz de doblaje Periodista La conductora De historias Del más allá Y que hoy Lunes Primero de junio También se suma A la trasnoche paranormal Hola Carmen Buen lunes Hola Qué gusto Estar con ustedes Mi querido Héctor Con todos Y todos Como diríamos En México La banda bebanera Las y los bebaneros Los abrazo Y los saludo Con gusto No lo esperábamos Muchos Pero es una sorpresita Que hay En este maravilloso programa Una sorpresata Diría yo Porque viene De la sorpresa Que tuvo primero Historias del más allá Y que ahora vamos a tener nosotros Pero para antes de De anunciar algo Quiero que des tus redes sociales Nos vas a acompañar Toda la semana Hoy Mañana Pasado Y el jueves Porque vamos a contar Una historia Que va a tener episodios Capítulos Ahora vos nos contás El detalle de eso Pero primero ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran En redes, Carmen? Perfecto Yo quisiera que me estuvieran Escribiendo ¿Qué piensan Acerca de este Producto radiofónico Que les vamos a presentar A continuación A través de Twitter Ya que veo que Hay mucho Mucho amigo Twittero Aquí en Bebana Radio Eso Así es que Síganme Arroba Carmen Eliped Así es como Me encuentran En esta red social De Pajarito O también Me pueden encontrar En Instagram Como Carmen Peña O Facebook También Carmen Peña Así es como Ustedes nos pueden Pueden hacer contacto Con nosotros Nuestra página Del programa Historias del más allá En Facebook Ahí nos pueden escuchar En vivo De doce A una de la madrugada No, doce A dos ¿Verdad amigo? Doce a dos De la madrugada Hora Argentina Bueno, te toca a vos Explicar ¿Por qué este viaje Que nos va a tener Toda la semana Al aire Este viaje Que tiene una historia Que vamos a contar Como También estamos acostumbrados A vivir en capítulos ¿No? Y sobre todo en México Viaje a tierra Azteca Amigo Como ya lo decías Orgullosamente Porque Esta historia ¿Cómo llega A nuestras manos? Esta es una Radioserie Original De historias Del más allá Que se hace Para todos Nuestros escuchas Y ahora La estamos compartiendo Con Lola Así los bebaneros Por esos comentarios Que me han hecho llegar Y que les encanta Este tipo de Radioteatro Bueno Hacemos una Radioserie Llamada El misterio Del padre Johan Ojo Ojo No es una Es una serie Escrita Por Por mí Por Ay Me encanta Voy a hacer esta historia Ya me la imaginé Bien bonita No ¿Qué es lo increíble De todo esto? Mi compañero Locutor Rubén García Castillo Ha estado En este tipo De programas Desde hace Más de Veinte años Amigo Tiene una experiencia Increíble Ha sido el fundador De cuatro programas Entre ellos Historias del más allá Los más Más famosos De México Y de hecho De América Latina En cuanto Al respecto En cuanto al tema Paranormal Uno de ellos Que no hay mexicano Al que tú le preguntes Oye Alguna vez Escuchaste La mano peluda A lo mejor Ya muy pequeñitos No Pero no hay mexicano Que no sepa Por lo menos De qué trataba La mano peluda Bueno Entonces Cuando mi compañero Estaba en una Radiodifusora Muy grande Una de las más grandes Del país Allá en Ciudad de México Llamada Radio Fórmula Le llega Este Esta historia No había En ese tiempo Mail Sabes Bueno Más bien Correo Electrónico O No había Whatsapp Para que pudieran Mandar estas historias La persona Que envía Esto Se lo manda Desde Chihuahua Que estaba en ese tiempo Pero todo lo vivió En Canadá Entonces Le dice A mi compañero Rubén Esta historia Quiero que la sepas Tú sabrás Si sacarla Al aire o no Yo te envío esta carta La carta consta De cuatro hojas Rubén Al llegar a historias Del más allá Dice Bueno Esta carta Es mía Mía Me la envían A mí No la enviaban Ni a la radiodifusora Ni a nada Me la enviaban A mí Personalmente Entonces es Material que yo Puedo Seguir dando A conocer Y cuando La trae A historias Del más allá Le dije Oye Esto es increíble Lo que esta persona Vive Se puede hacer Una radioserie Y él dice Adelante Hagan lo que necesiten Hacer con esta Historia Bueno Lo que ocurre A continuación En los estudios De mexicanos De radio Es que hacemos Una adaptación Primero del texto De esta carta La hacemos La adaptamos Para hacer Radioserie O yo Yo diría Radio miniserie Porque son Cinco capítulos Cada uno Más o menos De unos cinco Minutitos Y ustedes Ya escucharán Qué pasa En esta historia Pero sí Les puedo advertir Que si Ustedes tienen En estos momentos Audífonos Auriculares Como ustedes Le llamen Y se los pueden poner Si están escuchando En su móvil Y pueden tener Audífonos Y cerrar los ojos Cuando esta historia Empiece No abrirlos No abrirlos En definitiva Vayan creando La historia De cada uno De los personajes Los escenarios En los que se lleva A cabo esto Para que la experiencia Sea más completa Eso es lo que les podemos Invitar a hacer En estos momentos Ya que los sonidos Que tiene Esta radionovela Fueron sonidos Grabados En estudio Y también Las voces Grabadas En diferentes Locaciones Para que pudiera Ser más real Esta radioserie Así es que Sin más preámbulo Amigo A mí me gustaría Que fuéramos Con este primer episodio Este primer capítulo De El Misterio Del Padre Johan El Misterio Del Padre Johan Esta historia Está basada En la carta Escrita por Monserrat Rocha Barrera Hoy presentamos El Aparecido Cinco de Febrero De mil novecientos Noventa y ocho Ciudad Juárez Chihuahua Ay Dios Muy estimado En Cristo Rubén García Castillo Permítame presentarme Soy seminarista Franciscano De la ciudad De Windsor, Canadá Comenzaré Por escribirle Lo siguiente A nosotros Desde que entramos Al convento Nos prohíben Decir mentiras Ya que hacemos Un juramento Ante Dios Y ante San Francisco De Asís Es por eso Que lo que a continuación Le narro Puedo prometerle Que no es una mentira Mucho menos Es producto De mi Imaginación A la orden franciscana Ingresé un venturoso día de agosto de mil novecientos noventa y dos Todo para decir en completa armonía De hecho Por gracia de Dios Y de mis esfuerzos Logré ganarme la simpatía del padre superior del convento Con quien un día me encontraba platicando Cuando sucedió lo siguiente Así es mis queridos seminaristas franciscanos Estamos en un momento importante de nuestra congregación Ya que Como vosotros sabéis Debemos permanecer en oración constante Para que Nuestro señor Nos permita Aparecernos cada vez más A Nuestro hermano San Francisco De Asís Está bien padre superior Así lo haremos cada uno de los seminaristas Bueno hermanos Ha llegado la hora de ir a descansar Ya está pasada la medianoche Y mañana debemos despertarnos temprano Para continuar con nuestras actividades Hasta mañana padre superior Que yo le permito descansar Dios le bendiga padre Gracias hermanos míos Lo mismo para ustedes Hermano Hermano ¿Sabes quién es ese padre? ¿Qué padre hermano Montserrat? Ese Que se está asomando en aquella ventana ¿Puedes verlo? La verdad no veo ningún sacerdote ¿Estás seguro? Estoy seguro que vio un hombre Asomándose en aquella ventana Hermano Pablo Pero nunca lo he visto por aquí Pues podría ser uno de los sacerdotes Que viven en el área de retirados Ves que por allá casi no vamos nosotros Y pues No los conocemos Tienes razón Sí Yo creo que se trata de eso Solo que me causó mucha intriga Saberlo Bueno No me hagas caso hermano Pablo Seguramente lo volverás a ver en otra ocasión Montserrat Que no se turbe tu espíritu hermano Mejor vayamos a descansar Sí está bien Vamos Debo confesar que esa noche Me surgió la curiosidad de saber Quién era el sacerdote Que había visto por la ventana de la oficina Sin embargo La vida siguió su curso normal Y yo había olvidado el tema Pero una noche al salir del oratorio del convento Nuevamente vi a aquel sacerdote Y para saber quién era Me atreví a seguirlo hasta una de las celdas del convento Y ahí fue Donde descubrí Algo realmente extraño ¿Con qué se habrá encontrado Montserrat esa noche? ¿Qué fue lo que vio? Descúbrelo En el próximo capítulo de El misterio del padre Yohan Impresionante Episodio 1 Así empieza esta radioserie Exclusiva de historias del más allá Que gentilmente comparten con nosotros Carmen Así es mi querido amigo Tremenda historia Así es que Esto se pone buenísimo Si quieren saber Qué es lo que Montserrat vio esa noche Pues no se pierdan El episodio de mañana Aquí por Bebana Radio Para que Sepan En qué termina Esta misteriosa historia Excelente Siguen tuiteando Numeral La app paranormal La app con dos P Final de app Y primera P de paranormal Te quedan tres P en el medio Le digo a la gente que está escribiendo Numeral la app paranormal Mañana volvemos Carmen ¿Qué te parece? Perfecto amigo Con todo el gusto del mundo Aquí nos escuchamos Por única ocasión Esta semana completita En Bebana Radio Qué gusto Qué emoción Y qué emoción también Que te despidas como siempre Porque la gente Si no te despedís así Me va a matar No, no, no No queremos eso Así es que Lo mejor será Que les digamos A todos y cada uno De los que están escuchando Que aunque Quisiéramos desearles Dulces Pero muy dulces sueños Es que lo único Que tendrán Cuando intenten Cerrar los ojos Y apagar la luz Serán dulces Sí Pero muy dulces Pesadillas Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Noche paranormal De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Aguante la otra noche paranormal La noche night Te escucho todas las noches La verdad está muy buena en la radio Vamos Dívanse La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana 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 Mandanos un audio por WhatsApp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Héctor May Soy Yamila de once Me quedo escuchando La historia de May Que me interesa Bueno Les cuento En algo que me pasó No lo conté muchas veces Y esto me pasó Hace poco Bueno En mi habitación Estábamos durmiendo Y bueno Escucho unos ruidos Cerca del placar Y bueno Me despierto En miro Y no veo nada Nada raro Bueno Me vuelvo a dormir Y al rato Se me cae una bolsa Del placar Y casi me golpea Y cuando abro los ojos Veo un señor Parado al lado mío De la misma estatura De mi marido Y grito Y grito Ay que susto Tarado Me asustaste Que susto Y de repente Escucho a mi marido Que estaba acostado Al lado mío Y me dice ¿Qué pasó? Cuando me doy cuenta Que efectivamente No era mi marido El que estaba parado Al lado mío Vuelvo a mirar Y bueno No había nadie No había nada Me costó muchísimo Volver a dormir Encení las luces Y bueno Hasta que Rece un padre nuestro Y bueno Me pude Volver a dormir Cada tanto Me pasan cosas raras Veo cosas Escucho cosas Pero bueno Trato de no No darle importancia Pero bueno Nada Esa es la Mi historia Paranormal Le mando un beso Gigante Los escucho siempre Son unos genios Y bueno Un besito Hola Héctor ¿Cómo estás? Te cuento Que tengo demasiadas historias Que quisiera contar Sabías que Antes Yo pensé Viste Escuchaba siempre la pop Y después dejé de escuchar Y volví a escuchar Y no No estaba más En trasnoche Y yo dije Uy qué bajón Siempre escuchaba con mi familia Viste Cuando veníamos De trabajar Poníamos la radio Y Te escuchábamos O si no Venía Llevábamos a casa Poníamos la radio Apagábamos la luz Y dormíamos Y con la Con la radio Y al poco tiempo No sé De casualidad Me acordé Pero no sabía Tu nombre No sabía Cómo se llamaba Tu drama Estamos hablando Hace poquito Por eso te digo Que hace poquito Los escuché Y en Twitter Apareció Un paranormal Después apareció Tu nombre Que decía Héctor Héctor Rossi Y ahí me acordé Todo Y eras vos Y no Y ahí al toque Empecé a averiguar Dónde está Y ahí estaba Venana Me descargué La aplicación Después hay videos En YouTube También lo estoy Escuchando Lo escucho Soy muy seguidor La verdad Muy buena Muy buen programa La verdad Tiene mucha 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 Como se Mucha salida No sé cómo decirle Pero tiene mucha Tiene que tener mucha audiencia No sé cómo la palabra No me sale Pero Vas a llegar lejos La verdad Tenés muy buena carrera Y sos un chabón Que no afloja en nada No afloja en nada Y la verdad Es increíble Ver a un chabón así Y me interesa Lo que pasó En la pop Y todo eso Es que averigué Pero no La verdad Un chabón de 10 La verdad Por eso Chabones como vos Le va a ir muy bien En todo lo que se proponga Porque vos tenés Demasiada perseverancia Y cuando tenga tiempo Voy a contarle Muchas historias Que me pasaron Y seguro Que va a quedar Como una de esas Historia Historia central Porque son muy crudas Pero Con esperanzas Nos vemos, Héctor Hola, amigo ¿Cómo estás? Mirá, te quería contarle Una historia Que Hace muchos años ¿No? Yo Estaba peleado Con la madre De mis hijos Y bueno Y Y me arrojé De la pedida a Dios Porque estábamos Peleado mal Que después Nos salimos separando ¿No? Todo esto surgió Eso Bueno, me arrojé Y le pedía a Dios Porque bueno No sabía lo que No estaba preparado Para una separación Y me costó mucho La separación de ella Bueno, me arrojé Y le pedía a Dios Que vuelva a mi casa Que esto, que lo otro Y cuando yo me contradecía Y le pedía A todo lo contrario No le pedía a Dios Y no le pedía al enemigo Y le nombraba Le escribía la foto de ella Y le ponía Las tres letras Que es el 666 Y después Y después me le pedía Me arrojé Y le pedía Perdón a Dios Que me perdone Por lo que Por lo que hacía Y que agarraba La foto de ella Y le escribía atrás Y le ponía Y le aclamaba Al enemigo A Satanás Y después me arrojé Y le pedía Perdón a Dios Por lo que estaba haciendo Yo soy cristiano Creo en Dios Y bueno Creo mucho en Dios Y he pasado por muchas luchas Y muchas pruebas en mi vida Te digo Ahora soy cristiano Hoy soy cristiano Creo mucho en Dios Y confío en Él Bueno Me arrojé Y le pedía a Dios Que me perdonen Por lo que estaba haciendo Acaba la puerta La luz prendida De la cocina Y la luz La luz de mi dormitorio Estaba apagada Y estaba entreabierta La puerta Y con la misma claridad De la luz de la cocina Se veía Aclaraba El dormitorio De mi El dormitorio De mi pieza ¿No? De lo que es mi dormitorio Había una claridad Bueno Vos sabés que Estaba medio Como entredormido Ahí nomás Me aparece un perro gris Como si fuera un lobisón Y me muerde la pierna Me muerde la pierna Siento un mordiscón En la pierna Sentí la mordedura En la pierna A la semana Viene un hermano mío A los días Viene un hermano mío Me dice Gustavo Me dice Me había quedado la pierna Me toqué la pierna Porque me dice Dolía la pierna Y sentí como Como Tenía como Dos marcas En la pierna Roja Pero parece Como si fuera Dos Dos quemaduras En la pierna Te digo que Esto fue verídico Esto me pasó Es verdad Bueno A la semana Viene mi hermano Me dice Gustavo Me dice Me tenés de acompañar Me dice A Benavide Benavide es un lugar Es un barrio En Benavide Parte para el lado De For Para el lado De Pacheco Tigre No sé si conocés Bueno Me dice Me tenés de acompañar Que Que le quieren Insurpar La casa De un tío Mío Una persona De 80 años Se le querían quedar Con la casa Bueno Me acuerdo Que llevamos A la casa De mi tío Llegamos A la casa De mi tío Y Él tenía Un pistolón De dos caños Me acuerdo Patente Este Tiene un pistolón De dos caños Bueno Me lo pongo En la cintura Yo Y Porque se arma Un quilombo Fuera Tirando piedra Arrojando piedra Todo esto Una Una serie De personas Que eran como Bueno Una banda De personas Que eran Más de 10 20 personas Haciendo problemas La puerta De la casa De mi tío Y me Agarro El pistolón Ese Y Estaba Estaba Yo lo he visto Que lo vi Que estaba Descargado Me lo pongo En la cintura Y se va a hablar Con esta gente Y le explico Que Le explico Que Que Él era el dueño Y que Él no se iba a ir Del lugar Porque Era el dueño Porque se la querían Tegar con la casa Porque era una persona Grande Bueno Se me cae el teléfono Al piso De la desesperación Del problema Y cuando voy a levantar El teléfono Siento Que siento Un escopetazo Blum Me lo pongo En la pierna Y me pego Un tiro En la arteria De la pierna Y bueno Ahí me llevaron A un hospital De Benavide Y los médicos No me daban vida Porque estaba Más muerto Que vivo Vieron A apuntar La pierna Fue toda Una desgracia Muy grande Que me pasó Bueno Te quiero contar Con esto Que Que la palabra Tiene poder Y que si uno Aclama Como puede Aclamar Al bien O como puede Aclamar Al mal Las dos cosas Existen Y es verdad Yo eso Lo que te quiero Dejar en claro Que las dos partes Existen Yo creo en Dios Confío en Dios Soy cristiano Y sé que Dios es poderoso Grandioso Y la palabra La boca De la persona Tiene mucho poder Te digo la verdad Que la palabra De la persona Tiene mucho poder No sé si fue Como una maldición No sé lo que me pasó Al aclamar A Satanás Me pegó un tiro De esa mordedura Me fue todo Re mal Bueno Te quería contar esto Tu radio está muy buena Me pongo contento Porque la radio Está muy linda Saluda A Maya La chica Que trabaja ahí Que la escucho Y la producción Muy linda Es un gusto Lo vemos Un abrazo Mándanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 Son historias Reales Y estamos en vivo Usamos numeral La app Paranormal Numeral La app Paranormal Hay 3P Las 2P de app Y la P de paranormal APP La app Paranormal Bien Hola buenas noches Les cuento mi historia Me llamo Omar Soy de maquinista sabio Partido de Escobar Cuando trabajaba En una empresa de seguridad En una famosa Distribuidora de cosméticos En San Martín Yo era nuevo Llevaba unos meses Me encontraba realizando El primer rondín nocturno Solo Cuando llego al lugar Donde se realizaban Los pedidos Se le llama Sector de piqueo Al ingresar Veo a una chica De mediana estatura Vestida con la misma ropa Del personal del lugar Cruzamos mirada Ella se encontraba A unos 30 metros Cuando bajo la vista Ella se va Para el sector Del depósito Yo informo A mi encargado Lo que vi Y aviso Que no cierren ese sector Porque vi una chica La describo Se me ríen Y me dicen Que continúe Con mi trabajo Luego me explican Bueno Le di poca importancia Terminé mi ronda Al llegar a la guardia Hablo con el encargado Le describo Que la señorita De mediana altura De rulos Cara bonita Se vuelven a reír Y me muestran Una foto En la computadora Y ahí otro compañero Exclama Ah Se le apareció A otro Al ver la foto En la computadora Preguntar Si era ella Efectivamente Para mi sorpresa Era la misma chica Les pregunto Con algo de inquietud ¿Quién es? Y ahí me cuentan Su historia Que era una chica Que trabajaba ahí Que se encontraba Desaparecida En ese momento La googleé Y leí la noticia Llevaba varios años Desaparecida Esto me pasó A mediados de 2013 No recuerdo bien La fecha Pero si recuerdo Que luego Entraron compañeros nuevos Y a uno de esos Dos compañeros También se le apareció Esta historia Es real Esta historia También es real Y le pasó Aproximadamente Hace dos años A un amigo Que se llamaba Facundo En ese entonces Nos cuenta Que tenía 24 años Y dice Estábamos en la casa De mi mejor amiga Alistándonos Para ir a dormir Ya que al día siguiente Cursábamos en la facu Por la madrugada Me levanté Para ir al baño La habitación Quedaba enfrentada Al baño Distanciada Por un pasillo De no más de 10 metros Que del lado derecho Tenía la pared Y del lado izquierdo El living Todo oscuro Me levanto de la cama Abro la puerta De la habitación Empiezo a caminar Por el pasillo Y justo en la mitad Del mismo Miro para la izquierda Y veo a un señor En medio de la oscuridad Todo de negro Con ojos rojos Como cuando sacas una foto Y los ojos se iluminan Bueno, así Estaba parado En el medio del living Con esos ojos brillantes Apoyado con ambas manos En una silla Respirando como un toro Agitado O un caballo enojado Me miró Fijamente Su respiración Se aceleró más Parecía que no podía Despegarse de la silla Y eso Lo enojaba aún más Instantáneamente Me fui corriendo A la habitación Prendí la luz Desperté a mi amiga Y le conté Nos quedamos despiertos Toda la noche Los dos Muy asustados Es el día de hoy Que cuento esta historia Y me acuerdo de ese momento Todavía se me pone La piel de gallina Y se me llenan Los ojos de lágrimas Soy Facundo De Recoleta Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche Paranormal Para hablar del tema de hoy Les pido Que presten Más atención De la que habitualmente Le prestan al programa Porque nos vamos a meter Con la paradoja Del viaje en el tiempo Y como nos sucede Con algunas series O con algunas películas Que tenemos que rebobinar Para acomodar las ideas Para decir ¿Qué acaba de pasar acá? Bueno Cuando hablamos del viaje En el tiempo Cuando hablamos de las paradojas En el tiempo Nos encontramos con este Con este tipo de De confusiones ¿No? Yo quiero Antes que nada Contarles Que la definición De paradoja En el diccionario Dice Dicho o hecho Que parece contrario A toda lógica Y es lo que pasa Cuando nos ponemos a hablar De estos viajes Porque Hoy vamos a jugar un poco Con algún viajero hipotético En el tiempo ¿Qué pasa Si un viajero del tiempo Mata a un integrante De la familia? ¿Qué pasa Si mata a su abuelo? ¿Qué es un bucle temporal? ¿Cómo se evita Una máquina del tiempo Que aparezca En algún lugar Del espacio A millones de kilómetros De casa? ¿Existe El tal Libre albedrío Que nos dicen Que tenemos? ¿O somos todos En realidad Presos Del tiempo Y espacio Y estamos condicionados Por lo que hacemos? Bueno Existe una paradoja Que se llama La paradoja del abuelo Que todos aquellos Que estudian Los viajes en el tiempo La tienen presente Porque ¿Para qué querrías Viajar en el tiempo Al pasado? Digo Si no Para cambiar La realidad actual Y nos hemos cansado De ver en películas En series Que cualquier mínimo Hasta en los Sips No lo vimos Que cualquier mínimo Detalle Que uno pueda modificar Del pasado En el presente O en el futuro Puede llegar a ser Desastroso O completamente Diferente Al mundo Que conocemos hoy La paradoja Del abuelo Describe Básicamente Esta situación Por alguna razón Decidiste Retroceder En el tiempo Y matar A tu abuelo En su juventud Obvio Que lo amás Que lo querés Todo Pero Es un experimento Científico No nos pongamos Sentimentales Supongamos que Viajas en el tiempo Y quieres matar A tu abuelo paterno No tenés otra opción Y debido a esto Tu abuela Nunca tiene A tu mamá O a tu papá Y por lo tanto Nunca nacés Lo que significa Que esta paradoja Es tremenda Porque Por más que quieras No vas a poder Matar a tu abuelo Porque si matás A tu abuelo Simplemente no nacés Miren que contradicción Bueno Después existe La versión extendida De la paradoja Que toca Prácticamente Cada cambio Que nuestro viajero Hipotético Del tiempo Va a hacer En el pasado En una realidad Caótica No hay forma De saber Cuáles van a ser Las consecuencias De cada paso En la realidad De la que provenís Así como Una mariposa Que agita sus alas En el Amazonas Podría causar Un tornado En Texas No hay forma De saber Lo que un movimiento Incorrecto tuyo Podría causar En toda la historia Por no decir Un movimiento Tan drástico Como matar a alguien Podría alterar Absolutamente Todo Toda una línea De nacimientos En la historia No sé si recuerdan Ustedes La película El efecto mariposa Por ejemplo Habla de esto Terminator Nada más y nada menos Habla de esto también Hace poco Nombrábamos Una serie Que está en Netflix Que se llama Dark Es una serie alemana También trata este tema Son temas complejos Que obviamente Son Un reto Para nuestra mente Porque estamos Acostumbrados A pensar el tiempo De manera lineal Y no Como el tiempo Realmente es Quienes han estudiado El tema De la paradoja Del abuelo Plantean Que hay una posible Solución Pero que cancela El libre Albedrío Dice Nuestro viajero En el tiempo Solo puede hacer Lo que ya se ha hecho Así que Todo lo que hiciste En el pasado Ya pasó Por lo que no hay forma De que pudieras Haber matado A tu abuelo O generado Otra contradicción Otra solución Es que las acciones Del viajero En el tiempo Lleven A la división Del universo En dos universos Uno en el que Nació el viajero En el tiempo Y el otro En el que asesinó A su abuelo Y no nació Y acá ya empezamos A hablar de universos Paralelos Un tema Que la semana pasada Estuvo sobre la mesa Cuando se viralizó Que la NASA Había descubierto Obviamente Después lo desmintieron Había descubierto Los mundos paralelos El pasaje de información Del futuro al pasado Provoca una paradoja similar Digamos que alguien Del futuro Que busca lo mejor Para mí Trata de advertirme Que un piano de cola Por ejemplo Que está a punto De caerme encima En la calle O que tengo Un tipo de cáncer Que es curable Si se descubre Desde el principio Obviamente Con esta ventaja Yo tomo medidas Para evitar este evento Pero entonces No va a haber Ninguna razón Para que me envíen Desde el futuro La información Que me va a salvar la vida ¿Se entiende? Otra contradicción Supongamos ahora Que la información Es diferente Mi yo rico Del futuro Construye una máquina Del tiempo Para permitirme a mí A fines de la década De los noventa Saber que debo Comprar acciones En una pequeña empresa Llamada Google Para poder hacer Una fortuna Si tengo libre Albedrío Eso significa Que puedo negarme Pero el yo Del futuro Sabe que ya lo hice Entonces Tengo otra opción Para hacer Lo que me pido A mí mismo Les dije Que iba a ser Un tanto confuso Un poco Retador Para nuestro cerebro Porque no estamos Acostumbrados A pensar el tiempo De esa manera Pero vamos a hablar Del bucle temporal Porque en su libro Todos ustedes Zombies Robert Heinlein Hace que el héroe De esta historia De ciencia ficción Vuelva en el tiempo Para dejar embarazada A una joven Que después resulta Ser él mismo Después de una operación De cambio de sexo El descendiente De esta relación Es el joven mismo Que se encontrará A sí mismo A una edad Más temprana Y lo llevará Al pasado Para dejar embarazada A ya sabés quién Un quilombo Sí Bueno A quienes les interesa El tema del viaje En el tiempo Les gusta Me parece Los Los enriedos ¿No? Es bastante confuso Pero esto es solo Un ejemplo extremo De un bucle temporal Una situación En la que Es como un perro Que se muerde Su propia cola ¿No? Son estos eventos Que están entrelazados Y que parecen No poder escapar Los unos de los otros Un ejemplo más simple Le va a ver Vamos a poner Podría ser el de un viajero En el tiempo Que le da a un joven William Shakespeare Una copia De las obras completas De él mismo De Shakespeare Para que pueda copiarlas Si eso sucede ¿Quién es el genio Que escribió La tragedia de Macbeth? ¿No? Bueno Este fenómeno También se conoce Como la paradoja De arranque O bucle causal Que está basado En otra historia De Heinlein Quien lo comparó Con una persona Que intenta levantarse Tirando de las trabillas De sus botas Una frase Que a su vez Proviene de un libro clásico Las aventuras Del varón De Maunchansen Acá la palabra Paradoja Es un poco engañosa Porque no hay Contradicción En el bucle Existe en una secuencia De eventos Y se retroalimenta Esto que te decía El perro Que se muerde De la cola La única contradicción Está en el orden De las cosas Con las que estamos Familiarizados Donde la causa Lleva al efecto Y nada más Es la eterna pregunta De el huevo O la gallina ¿No? Que intentamos responderla Bueno ¿Qué fue primero? El huevo O la gallina Terminator 2 En 1991 Este androide Arnold Schwarzenegger Que se destruye A sí mismo Para destruir El bucle temporal En el que su presencia En el presente Permitió La tecnología A ver Él vuelve a destruirse A sí mismo Para impedir Que en el presente La tecnología actual No lo pueda producir A él en el futuro O sea Poner un palo En la rueda Esa tecnología Para que no lo puedan Construir a él Y él no pueda Destruir el mundo Pero para terminar Vamos a hablar De los viajeros En el tiempo Está lleno Está plagado De fotos en internet De viajeros En el tiempo ¿No? Estas personas Que Irrefutablemente Tienen algún objeto Que parece no Pertenecer a la A la época O ropa O celulares O videocámaras En 1950 Durante el almuerzo Discutiendo La probabilidad De vida inteligente Extraterrestre El físico Enrico Fermi Preguntó ¿Pero dónde están Todos? Indicando que nunca Nos hemos encontrado Con extraterrestres Ni hemos encontrado Evidencia De su existencia Por ejemplo Señales de radio Que serían prueba De una sociedad Tecnológica Podríamos plantear La misma pregunta A los viajeros En el tiempo Si el viaje En el tiempo Es posible Bueno ¿Dónde están Todos los viajeros En el tiempo? La pregunta Conocida como Paradoja de Fermi Es particularmente Importante Después de todo Si fuera posible Viajar en el tiempo ¿No nos habríamos Topado con un grupo De observadores Provenientes del futuro En momentos críticos De nuestra historia Después de todo No es posible Asumir Que todos Lograron Disfrazarse Perfectamente Sin cometer errores En el diseño De la ropa Que usaban Sus acentos Su vocabulario Esto no es posible Por eso hablamos También de las fotos Que están en Google Que podrían Pertenecer A algún error De estos viajeros En el tiempo Obvio que es posible Que el viaje En el tiempo Sea posible Pero que se use Con la mayor precaución Y un estricto control Por todos los peligros Que acabamos de mencionar Porque sabemos Que cualquier Mínimo detalle De la realidad Del pasado Que podamos Nosotros Modificar Tiene un efecto Desbastador En el presente Y ni hablar Si uno se encuentra Con uno mismo Existen teorías Sobre eso también Los problemas Que plantea El viaje En el tiempo Para cualquiera Que quiera Mantener la idea De causa Y efecto A los viajeros En el tiempo También Tendrían que enfrentar O ya han enfrentado Otros desafíos De la física Incluso La física clásica Y esto Que leemos En este artículo Me hace acordar A la película En la que Matthew McConaughey Viaja Al espacio Dejando a su hija Muy pequeña Y ya la película Esta plantea Desde el principio Algo que nos cuesta Entender mucho Porque Él emprende Un viaje Al espacio Y una vez Que pasa La estratosfera Y una vez Que Pasa A través De un agujero Negro Y llega A otra galaxia El tiempo Empieza a pasar De una manera Diferente Entonces Él queda joven Y su hija Envejece Pongámosle No sé Cada mes Que él pasaba En el espacio Representaba Cinco años En la Tierra Bueno, en esa película Te volvés absolutamente Loco Y habla también De estas cuestiones De tiempo Espacio De la física De cómo puede ser Porque claro Viajamos en el tiempo ¿Qué pasa? El cuerpo se deshace Y se vuelve a hacer En otra dimensión ¿Cómo es? ¿Qué onda? Bueno, son todas Preguntas que están hechas Todas preguntas Que están por responder ¿Alguien tendrá La respuesta? Y nosotros no lo sabemos Porque Se corresponde Con proyectos Ultrasecretos Y se sabe Que es un arma Que no podría llegar A las manos Equivocadas No lo sabemos Lo dejamos planteado Aquí En la trasnoche Paranormal La película Si la quieren ver Es Interestelar Trabaja Matthew McConaughey Es excelente Y ya les recomiendo También dentro de la columna Varias series Y películas Para que les den Una ojeada A todos aquellos Que les interese El tema De El viaje en el tiempo Seguimos otro día Desarrollando Porque hay muchas cosas Más para hablar Acordate de reportarte Al 11 27 84 107 3 Y dejar tu comentario También en el hashtag La app Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche paranormal Mandanos un audio Por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Vamos a ir a Quito Ahí en Ecuador Está ella Que como cada lunes Y cada miércoles Nos trae Historias paranormales Internacionales Internacionales En Twitter En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Estamos hablando En vivo Con el hashtag Numeral La app Paranormal Numeral La app Paranormal De María José Roballo En vivo Hola Majo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy pará No te escuché Muy bien ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho Perfecto ¿Tú no? Ahora sí Ahora sí Perfecto Bueno, bienvenida ¿Cómo está todo por ahí En este primero de junio? Pues salvo Todas las Internacionales Que son terribles Por acá todo bien Por ahí todo bien ¿En Quito Digo está más tranquilo Todo? Sí Más tranquilo Más gente en la calle Es como que ya Medio se está Volviendo a la normalidad Bien, bien Y primero te pregunto ¿Subiste algo a las redes? ¿Subiste algún contenido Para los amigos? Sí Subí Hace unos momentos Una historia Un video Obviamente este video Polémico A mí me parece un video Interesante Sin embargo Sí quiero advertir Que mucha gente Dice que es fake Que es falso Que es Pero bueno Nunca se sabe De todos modos Yo lo subí Y queda criterio De cada una de las personas Que lo puedan ver Para que tengan Su propia opinión Y digan si les parece Que puede ser real o no Bien ¿Lo subiste a dónde? ¿A Instagram? Al Instagram Sí Siempre lo subo Adama Oscuridad Del Instagram Ahí está el video Para que lo puedan ver Está completo Y para que también Obviamente den su opinión Y digan Que es lo que les parece Es María José Roballo En vivo Y hoy ¿Cómo se titula La historia Y cómo llegó Y cómo llegó A vos? Yo no sé Si te acuerdas Que ya es un par De años Cuando yo Que me iba Al hospital Del sur Un hospital De aquí Había hablado Con varios ¿Te acuerdas? Doctores Y algunas enfermeras Y me contaron Algunas historias Sí De entre esas historias Hoy que estaba Arreglando unas cosas Me di cuenta Que se me quedó Una Que no les había contado Porque tenía varias La verdad Entrevisté a mucha gente Ahí Y no alcancé A contar Tal vez pasamos De tema Y no la conté Pero esta No la he contado Entonces me pareció Interesante Traerla para el día De hoy En que es una historia Real Es una historia De enfermeras Y tales Donde varias veces Hemos contado Ya Estas escenas De que pasan Cosas raras Están muriendo También ven presencias Entonces Esta tiene un poco Que eso Y puse No dejes que me lleve No dejes que me lleve Una historia real Ajá En vivo María José Roballo Y te escuchamos Majo Como les comentaba Es Tiene De una Enfermera Quien contaba Que Encontraba En el área De oncología Y allí solamente Quedaba un paciente Y en realidad Era un paciente Que estaba ya Muy grave Y que Realmente estaban Esperando La hora De su deceso Porque No había Nada más Que hacer Con él Sino simplemente Ayudarlo Con Con el dolor Para que él pueda Tener una Una muerte Tranquila Y se sienta Cómodo Entonces él Estaba durante Mucho tiempo Ya en estado Inconsciente Y estaba Con algunos Medicamentos Pasaba la mayor Parte del tiempo Sedado Pero ella Comenta que Un día De noche Estaba pasando Por ahí Y se dio cuenta Al mirar Hacia el lugar Donde estaba El paciente Que se encontraba Despierto Y que de hecho Estaba sentado Como en la parte Superior de la cama Con las Rodillas Cojitas Estaba abrazando Las rodillas Cuando ella se acercó Le preguntó Que si estaba bien Y le dijo Gente Por favor No dejes Que me lleve Entonces Ella se quedó Como asustada Como sorprendida Y le preguntó ¿Quién quería Llevarse? Lo que quiera Lo que pasaba Y le dijo Esa cosa Que está ahí Arriba Señalando Al aire Entonces Ella miró Y al no ver Nada Pensó Que él estaba Y que Era normal Por su estado Entonces Llamó al médico Y el médico Lo que pidió Era que le Administren un poco Más El medicamento Para que El paciente Se utilice Y nuevamente Se vuelva a dormir Pues así hicieron Le pusieron Más medicamento Y Ella se regresó A la estación De enfermeras Cuando de repente A una distancia Considerable De unos 15 metros Más o menos Dice Regresó a ver Volteó a ver Hacia el cuarto Y lo que vio Fue que había Una sombra Que semejaba A una persona Como un sujeto Grande Parado Frente al paciente Una persona Grande Negra Horrible Como De color negro Que se veía Frente a su cama Y estaba ahí Mirándolo Fijamente Como esperándolo Entonces Ella se asustó Mucho Empezó a gritar Llamó a las otras Enfermeras Una compañera Pero cuando llegó Y fueron al cuarto Ya no había Absoluto De nada Lo triste fue Que minutos después El paciente Simplemente Falleció Y ella se quedó Siempre pensando Que esa sombra Negra Lo que hizo Fue Llegar A ese cuarto Para llevarse Al paciente Quien finalmente Murió Cuando No quería Irse con él Dios Historia real María José Roballo En vivo Y vos Numeral La app Paranormal Numeral La app Paranormal Ahí pueden escribir En twitter Arroba Josefa Roballo Numeral La app Paranormal Majo Tremenda historia Y obviamente Te esperamos El miércoles Si el miércoles Nuevamente Estamos juntos Con una nueva Historia real Ya saben De estas que a veces Uno queda Impresionado Si señora Así que el miércoles Nos volvemos a escuchar Dale Un beso Chau chau Había un inconveniente Se escuchaba medio malo Y la verdad que se escuchó bastante mal Y había un poco de deleite Y deleite Señoras y señores En vivo Llegó el momento Así llegué Así llegué A la última hora De Numeral La app Paranormal Así llegué A la última hora De numeral La app Paranormal Desde donde nos escuchás A todos los que se van sumando A esta última hora Hasta las 12 en vivo Después canal 26 Tuiteamos Numeral Trasnoche 26 Numeral Trasnoche 26 Pero ahora Seguimos en vivo Numeral La app Paranormal Pudiste contarles A nuestros amigos La gran cobertura Porque fue el jueves Si no me equivoco Fue el viernes Fue el viernes Fue eso No lo charlamos al aire No, no, no El viernes en vivo Cuando explotó todo el quilombo De Estados Unidos Sí La primera La primera marcha La marcha más poderosa Claro Sí, sí, sí ¿Les contaste El éxito que tuvo El canal 26? La verdad que una locura Y les quiero agradecer a todos Por estar ahí Gracias por hacernos el aguante Y hoy los esperamos de nuevo Ahora en un rato A las 12 de la noche Con Numeral Trasnoche 26 Numeral Trasnoche 26 Y Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O un whatsapp Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Ya volvemos Hoy La noche night es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Super noche de lunes Usamos Numeral La app Paranormal Numeral La app Paranormal Él es El presidente De la asociación Argentina de Parapsicología Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y hoy Nos trae Los misterios y enigmas Del Machu Picchu Hay mucha foto en twitter Cosa que agradecemos Numeral La app Paranormal Numeral La app Paranormal Pueden seguir ahí reportando El contenido Para recibirlo a el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio Estás ahí Acá estoy Escuchando atentamente Claro que sí Bueno Te quiero preguntar La primera pregunta Tiene que ver con algo Con una vivencia tuya Personal ¿Cuándo fue la primera vez Que pisaste el Machu Picchu? Mira La primera vez Fue en un largo viaje Que hice por toda América Yo tenía 27 años Así que de eso Hace 40 años Tuve Bueno voy a contar La anécdota Ya que me das la oportunidad No sabes lo que voy a hablar Pero acabas de tirar Este Un 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 acuerdo importante Pero Yo desde niño Estaba apasionado Con Machu Picchu Este A mis 27 años Tenía un editor mexicano Que publicaba mis libros Con mucho éxito En México Se vendía en Estados Unidos También De manera tal Que cobraba muy buenos Derechos de autor Recibía esos derechos de autor Y dije Bueno Este es el momento De hacer el viaje Tengo que conocer Tengo que conocer En serio Perú No solo Machu Picchu Cusco Todo lo que había que recorrer Después de ahí seguir Hacer todo Centroamérica México Bueno Pero vos me preguntabas Sobre Machu Picchu Entonces Llegué en un viaje solo Sinceramente Es un viaje que hice solo Venía ya de 20 días De estar por Perú En esa época Lo que actualmente Se llama El Hotel de Machu Picchu Que está Regenteado Por la empresa Orient Express Entonces Claro Una noche allí Donde vos abrís La puerta No la puerta La ventana De tu habitación En ese hotel De Machu Picchu Y abrís la ventana Y está Machu Picchu ahí Bueno En esa época Hablo de 40 años atrás Mi primer viaje El hotel Era Del gobierno Del estado Peruano Entonces la verdad Salía muy poca plata Y yo me instalé ahí Me instaló ahí Y Con todo entusiasmo Desde la mañana Que abre La entrada De Machu Picchu Hasta la noche Allí yo Sacando fotos Haciendo averiguaciones Yendo Viniendo Participando De rituales Al tercer día Llego al hotel El Conserje Me mira Y me dice Señor Usted se vio Al espejo No Mire Si usted está En un problema Entonces Claro Que era Yo a mis 27 años Tenía un poco Más de cabello Que ahora Pero se me había caído Bastante El sol Y los tres días De sol Ahí que estamos A 2500 metros Sobre el nivel Del mar Me había afectado De tal manera Que Donde no Bueno Toda la cabeza Tenía un proceso De infección Con pus Uy Dios Si Cuando yo Me vi al espejo Dije Sonamos Acabó el viaje Me internan Y la verdad El conserje Me vio Muy asustado Y Le digo Es más Ahí si me toqué A la cabeza Y era Como un colchoncito Claro Se había levantado Toda la piel Había pus Es terrible La situación Sin síntomas Yo nada El entusiasmo mío Mi adrenalina Era superior a eso Pero Cuando Bueno Y entonces Le digo al conserje Vuelvo a hablar Estoy hablando De 40 años atrás Nadie Para hacer estos viajes Acaba La medicina Prepagan Nada tenía No cesaba eso Entonces Le digo Voy a tener que ir A un hospital Y entonces El conserje Me dice Bueno Usted tiene dos opciones Señor Depende De lo que usted diga Se va a tener que tomar El tren Irse hasta Cusco Que es un viaje largo En aquella época Nada más que ahora Y ahí Hágase ver Pero hay otra opción Si usted quiere Nosotros lo ayudamos Ahora duerma tranquilo Dese un baño Y mañana a la mañana Tempranito Usted se levanta Antes del desayuno Y nosotros Lo llevamos Abajo Abajo Todavía existe Es Eh Donde en realidad Paran los trenes Y demás Que es un lugar Que se llama Aguas Calientes Aguas Calientes Como el nombre lo indica Es un lugar De aguas termales Bueno Me dice Ahí Hay una mauta Una mauta Es Lo que Popularmente Se llama un shaman Es decir Un curador Si usted Acepta Esa Esa es la persona Que lo va a curar Usted va a estar Unas horas Lo van a curar Va a poder Volver acá Seguir con lo que Usted quiere Yo tenía Como 10 días De hotel reservado Y acepté Y que linda experiencia Eh Bajé Bajé En una pequeña No era combi Y de esa época Un pequeño jeep Hasta Aguas Calientes Ahí me recibió El amauta Que en realidad Es Un Curador Descendiente De Incas Que Con Un castellano De pocas palabras Pero nos entendimos Muy bien Sobre todo Cuando uno está Con mucho miedo De ser un Un padecimiento Uno se entiende Rápido Y entonces Me hizo comprender Que yo Ahí en Aguas Calientes Él me iba a ir llevando Me tenía que sacar La ropa Etcétera Y me iba a ir llevando Por distintas piletas Piletas naturales Piletas que ha hecho La naturaleza Entre las piedras Con distintas temperaturas Y en un momento dado Recuerdo Que me hizo estar Un rato Yo no sé Si fueron 10 minutos 15 o 20 O media hora No sé Con un chorro Que me caía De agua fría Helada Yo digo Yo aguanto todo Y después El agua caliente Al cabo De un par de horas De todo ese tratamiento Lo único que me dijo Es Póngase una gorrita Pero me acuerdo Como si fuera Bueno Yo Igual con miedo Me sequé Con un tallón que tenía Me volví a vestir Me subí de vuelta Al jeep Arriba Y fui A lo más valioso Que era Ir a mirarme Al espejo Claro Ustedes saben Que ni siquiera Ya no había Pero la piel Lo que sería La piel nueva Esto si no lo hubiera Vivido yo La verdad La verdad que Cualquiera que me lo cuenta No se lo acredito Admito eso Yo miré la piel Y la piel nueva Ya estaba Y no era esa piel La carne roja Que ocurre cuando Vos te quemaste No Era otra cosa Bueno Obviamente Me puse el gorrito Seguía haciendo A las 48 horas Ya prácticamente Tenía La piel nueva Cicatrizado Todo Nunca Me voy A olvidar De cuando Me curó De flor Más que de flor De enfermedad De flor De julete De flor De miedo Que tuve Con mis 27 años Este El amauta De aguas calientes Aguas calientes Existe todavía hoy Y es un lugar Donde se va A tomar Aguas termales ¿No es cierto? Claro Hacerse baños termales Pero Después ya sí Estudiando Investigando Me enteré Que precisamente Aguas calientes Era uno de los lugares Donde El inca Y todo Su séquito Iban A curarse Iban A armonizarse Iban A juntar Energía Cuando tenían Que salir Alguna conquista Alguna expedición A la pucha Ahí había estado yo Dios mío Qué buena historia Bueno Para empezar Una personal Y una en primera persona Que te tocó vivir a vos De lo De lo mágico De ese lugar Que es el Machu Picchu ¿No? Sí Y sobre todo Esto que yo Lo que quiero rescatar En esta anécdota Es El respeto Y la importancia De los métodos Y técnicas De curación Que tenían Que usaban Los pueblos originarios Los pueblos Tricolombinos Porque Y lo mismo Debe ser En otros pueblos De estas partes Del planeta Tierra Porque uno Tiene Un juicio Previo O sea Un prejuicio A pensar Que la única Medicina Realmente eficaz Etcétera Es La que hemos Desarrollado En Occidente Y sobre todo A partir Del siglo XVIII Etcétera Pero no No Nuestros antepasados Y los pueblos Precolombinos Y demás Con su medicina Natural Con su medicina No invasiva Con su medicina En este caso De aguas termales Pero de otros casos De yuyos De ciertos minerales De ciertas sustancias También tenían Unas facultades curativas Muy importantes Dios mío Vamos a meternos Con Un poco Ya lo adelantabas En la presentación Pero La historia De Machu Picchu La historia Inca Y lo Lo Impresionante Esta ciudad Sí Sí Primero Porque Si ustedes Van A Machu Picchu Es curioso Machu Picchu Con las dimensiones Que tiene Después les voy a contar Pero tiene Por eso les decía Al principio Es Una ciudadela Fortificada Porque Era una ciudadela Sagrada Ahí estaba Lo más importante Del imperio Incaico Que eran Los sacerdotes Las sacerdotisas Los sabios Los magos Los que estaban En comunicación Con la divinidad Entonces Todavía hoy Machu Picchu Tiene Una pequeña calle Por la que entras Y salís Pero De manera tal Que a la hora De cierre De Machu Picchu Que cierra Para el público Se pone una reja Y se cerró Claro Y a determinada hora Se abre Y ahí Van a encontrar Un cartel Un cartel Es bronce Que dice Que está dedicado A Hiram Bingham El descubridor Científico De Machu Picchu Hiram Bingham A principios Del siglo XX Descubre Un investigador Norteamericano Investigador De una universidad Norteamericana Arqueólogo Y antropólogo Descubre Machu Picchu Científicamente Que significa Que Machu Picchu Ya era conocida No era conocida Para la ciencia Pero ya era conocida Por La gente Que vivía En el lugar Tanto es así Que la manera En que Hiram Bingham Descubre Machu Picchu Siendo que Había llegado Con una expedición Con mucho financiamiento Y demás Y ya le tocaba Volverse a Estados Unidos Sin haber hecho Ningún descubrimiento Claro Y unos señores Que están cuidando Unos cabritos Ahí Lo escuchan Y le dicen ¿Usted qué está buscando? Cosas viejas Cosas así Dificaciones viejas Claro Dice Hiram Bingham Mire Suba hasta allá Ahí están Era donde Llegaban las cabras Estos señores Bueno Machu Picchu La ciudadela Sagrada Más enigmática Del imperio Incaico Con una superficie Algo mayor A los 5 kilómetros Cuadrados O sea Es pequeñita Estarificada Estarificada en lo alto De una montañosa Región de los Andes Territorio del Perú Pero donde prevalece La selva tropical Espesa Todavía hoy Existe Y se puede hacer No ahora En estos días De cuarentena Pero si no En tiempos Que no hay estos problemas Ustedes pueden ir Desde Cusco Llevando obviamente Un guía Porque si no es peligroso Pueden ir desde Cusco Hasta Machu Picchu Por lo que se llama El camino de cornisa Esto es el camino del Inca El camino que hacía el Inca Y lleva 3 días a pie Es un lugar Realmente privilegiado Ahora Lo importante Es decir Que Esto fue un centro espiritual No fue un lugar De De guerra Ni de militares No, no Fue un centro espiritual Residencia de sacerdotes Y sacerdotisas Que se ocupaban De cumplir Con rituales Y hacer ceremonias Sobre todo A inti Inti Héctor es el dios sol Y luego En esa altitud En la que están Obviamente Están a disposición Para todo lo que eran Los movimientos astronómicos Solsticios Equinoxios Y Algún oyente Nos puede decir ¿Para qué eran tan importantes Los solsticios Los equinoxios? Bueno Porque los solsticios Y los equinoxios Son Los que denotan En qué momento Empieza Cada una de las estaciones Y para un pueblo Que vivía De la agricultura Tener bien previsto Los momentos De siembra Y de cosecha O sea Equinoxios Y solsticios Es fundamental Claro Dos mil cuatrocientos Metros De altura Sobre el nivel Del mar Está Machu Picchu Había Doscientas viviendas Las hay todavía Como dije Si le ponemos Los techos De madera Y de paja La podemos habitar En el momento Graneros Palacios Adoratorios Observatorios Astronómicos Monumentos Piedras convertidas En sitios rituales Plazas Un enorme complejo En solo Como dije antes Unos pocos kilómetros cuadrados Ahora Hay algunas cosas En particular Interesantes Por ejemplo El caso más nítido Es lo que se llama El Intihuatana Nadie va a ser llevado Por un guía turístico A Machu Picchu Y no le van a mostrar El Intihuatana Inti Sol Y Huatana Es una expresión Que significa El lugar Donde se amarra El sol Tiene que ver Con el sitio Que mide El solsticio En el hemisferio sur El solsticio De invierno Eso que hablábamos Al principio Del programa Lo que va a ocurrir El 21 de junio Y el solsticio De verano En el hemisferio sur Lo que va a ocurrir El 21 de diciembre Hay una coincidencia Esto Todos los investigadores Estamos de acuerdo En que se trata De un instrumento astronómico Como dije recién Para determinar Solsticios Y equinoccios Pero un momentito No alcanza con eso Eso es lo que está En los libros En Google Pero hay más Que solo Los que hemos ido Hemos visto Y hemos visto En detalle En uno de los costados De la intubuatana Está marcada La cruz del sur Con la posición exacta Que guarda La constelación de la cruz del sur En el cielo Y cualquiera Y cualquiera Que vaya con una brújula Lo puede constatar En el acto Hay otras cosas Que a mí me han llamado La atención Por ejemplo Hay algo Que los arqueólogos Llamaron Templo Templo de las tres ventanas Bueno El templo de las tres ventanas Si ustedes lo ven Búsquenlo Está en Google Está en mi web también El templo de las tres ventanas La verdad No parece una construcción Egipcia Este Inca Parece una construcción Hecha Siguiendo La Arquitectura Que usaban Los templarios ¡Apa! Bueno Ya empiezan ahí Las conexiones ¿No? Claro Entonces Yo me preguntaba Digo ¿Una coincidencia Si se debe A que la orden Del temple Realizaba Frecuentes Viajes a América Antes de la llegada De Colón Y nosotros Sabemos que sí Claro Lo hablábamos el otro día ¿No? Claro Con esta hoja de ruta Que habría tenido Colón Cuando desembarca Claro Sabemos que sí Pero lo otro Interesante Es que en el Imperio Incaico Cuando Mucho antes De la llegada De Colón Ya se utilizaba Una cruz Una cruz Por eso Hay investigadores Arqueólogos Antropólogos Que dicen Pero qué curioso La cruz Era también Una figura Sagrada En la América Precolombina Y suponen Que porque la cruz Es la encrucijada El cruce de camino Miren Lo que ustedes quieran Pero son cruces Las cruzaban Los incas Muy parecidas A las del temple Y cuando uno ve Esas edificaciones No todas Algunas De las que están Ahí en Machu Picchu Pero uno mire Y dice Esto Se parece más A un No quiero decir Castillo Una fortaleza De la orden templaria De las que uno De las que uno Encuentra En Europa Que algo Netamente Precolombino Claro Mientras te escucho Voy planteándole A todos los amigos Que están subiendo Imágenes Con el hashtag Numeral La app Paranormal Numeral La app Paranormal Que aprovechen Este programa De hoy lunes También para preguntarle A Antonio Cosas que quizá Ahora en el tiempo real Se nos están escapando Pero que para la próxima vez Que él responda a consultas Entre el audio En el 11 2784 173 Sobre todo Aprovechando lo que Él estuvo ahí Y que estuviste Varias veces No Antonio Muchas veces Muchas veces Seguro voy a seguir estando Porque siempre te quedan Cosas para investigar Por ejemplo En otro de los viajes Y ya estoy hablando De Viajes que debo haber hecho En 1984 Algo Que no van a encontrar En Google Pero Que interesante En esa época Estaba yo ahí Y los arqueólogos Arqueólogos Peruanos No estoy hablando Pero los arqueólogos Peruanos Exhumaron De Del Cementerio De Machu Picchu 27 Esqueletos De mujeres Es decir Sacerdotisas Claro Como yo decía Al principio Del programa Cada uno De esos esqueletos Tenía un cristal De roca De cuarzo En el centro Del pecho Esto es Donde se encuentra Lo que en el orientalismo Se llama El chakra cardíaco El chakra De las emociones El lugar donde vos Tenés que poner Tu defensa Para que alguien Que te quiera hacer el mal No te pueda atacar Bueno Esos cristales De roca De cuarzo Eran Una combinación De talismán Y amuleto Vamos a ver Las diferencias Talismán Es aquello Que ha sido hecho Siguiendo los rituales Esotéricos Para que me dé La energía vital Y positiva Para que me Armonice Para que me dé Fuerza Para que me permita Concretar mis deseos Positivos de vida Y amuleto Es para descargar Las energías Negativas O desarmonizantes Generadas Por enemigos Conocidos O desconocidos A través de fuerzas Visibles Invisibles Visibles O invisibles Hoy en día Todavía hoy Siempre Cualquiera Que esté en el campo Del esoterismo Le va a decir Que una de las Piedras Más útiles Para ser un talismán Amuleto Es el cristal De roca de cuarzo Bueno Qué curioso Estas Estas esqueletos De más de 700 Años de antigüedad Cada uno De ellos Cada uno De los 27 esqueletos Que fueron sacados En esa ocasión Allá en los años 80 Cada uno A la altura Del pecho Es decir Del chacra cardíaco Tenía Su Cristal de roca De cuarzo ¿Qué me decís? Dios mío Como protección Estamos en vivo Usamos numeral La app paranormal Numeral la app paranormal Te voy a proponer Puntos suspensivos Y una segunda entrega De Machu Picchu En los próximos programas ¿Qué te parece Antonio? Pero con mucho gusto Porque nos queda Cuando se construyó Machu Picchu Por qué el Inca Decidió que se haga No hemos hablado Del Huayna Picchu Que está ahí Un poquito más arriba Doscientos setenta Dos mil setecientos cincuenta metros Sobre el nivel del mar Y que también Tienen sus cosas interesantes Bueno Lo que queríamos señalar hoy Es No es Los restos No es los restos De una ciudad No era una ciudad Fortificada Militar Era El más importante Centro sagrado Que tuvieron Los incas Es Antonio Las Heras En vivo Numeral la app Paranormal ¿Y cómo te siguen a vos En redes? En Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 Al final Mi página en Facebook Antonio Las Heras Y mi página web www.antoniolasera.com Y el próximo jueves Seguimos en vivo ¿Qué te parece Antonio? Me parece excelente Te mando un abrazo Siempre para adelante Que hay mucho bueno para hacer Un abrazo Un abrazo y un aplauso Luminoso abrazo para todos Señoras y señores Antonio Las Heras En vivo Noche de lunes Primero de junio Numeral la app Paranormal Numeral La app Paranormal Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Llegó el momento De la historia de la historia central estreno Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia central estreno Numeral la app paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral la app paranormal 140 caracteres Lo que quieras en Twitter Ahora en vivo Ya estoy listo Ya estoy lista para la historia central estreno, numeral la app paranormal. Si aún no te suscribiste, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Suscribite a Bebanaradio y ayudanos a seguir al aire con este proyecto independiente y autogestionado. Podés mandar un WhatsApp, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado. Cinco meses con super descuento bebanero. Metiste ahora en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Cinco meses con super descuento. También podés escribir en WhatsApp, Héctor. Quiero el link de los cinco meses al 11-27-84-107-3. Quiero el link de los cinco meses al 11-27-84-107-3. Suban el volumen, noche de lunes, primero de junio. Últimos minutos del primero de junio. Este día se va, el primer día del mes número seis, con la historia central. Estrenó. En vivo. Y en el aire. Ahora. Esta es la historia real de No Me Quiero Matar en Primera Persona. En los pocos ratos en que aún tengo uso de mis manos, quisiera relatar lo que me está pasando desde hace tiempo. Tengo 42 años. Vivo en Almagro y me llamo Leonardo. Vivo en el séptimo piso de un edificio por Avenida Corrientes, en un Tres Ambientes, que fue de mis viejos. Ambos fallecieron y como soy único hijo, me mudé aquí cuando me separé de mi ex esposa, con la que por suerte no tuve hijos que hereden esta marca que llevo. Lo que quiero contar, empezó dos meses antes de que empezara la pandemia de este coronavirus. Trabajo desde casa, haciendo diseño gráfico, antes de comenzar a hacerlo pedido en la computadora. Comienzo haciendo bocetos en papel. Suelo hacerlo en el comedor, con la televisión prendida pero en silencio. Un jueves de octubre al mediodía, boceteaba en lápiz un logotipo para un programa de radio. Cuando vi en el noticiero que en mi cuadra, hubo un caso rarísimo de suicidio. Subí el volumen y me distraje del dibujo hasta que empecé a escuchar un ruido a papeles rotos cerca mío. Cuando me di cuenta de dónde venía, ya era tarde, pero no por eso menos extraño. No solo el logo, sino también la mitad del blog de notas estaba destrozado. Pero cada papel estaba roto en pedacitos, vivo y estaba solo en mi casa. Tuve miedo. Me fui a dar una vuelta para poner la mente en blanco, aunque fue perturbador. Pasar junto a la camioneta morguera. No sé si siempre funciona, pero aquella vez sí lo hizo. Me enteré por Ricardo, el encargado del edificio donde vivo, que el tipo que había fallecido lo hizo rompiéndose la tráquea de un solo golpe seco. El tema es que estaba solo, con la puerta cerrada por dentro y sin haber sido rota. Vivía en un décimo piso por contrafrente y nadie más que él tenía las llaves del departamento. Todo indicaba que había sido un suicidio, pero el portero del edificio del muerto me dijo que escuchó de los peritos forenses que por el tipo de lesión y la zona comprometida, solamente el golpe de una mano pudo haber ocasionado aquel traumatismo, causando la rotura de la tráquea y que se ahogara con su propia sangre por las hemorragias internas. Linda descripción para iniciar una salida en la cual pensaba despejarme. Volví a la media hora a casa. Ya todo había vuelto a la normalidad en la cuadra. Así es Buenos Aires. Entonces, esa tarde terminé el logo, cené y me fui a dormir. Soñé con el vecino de la cuadra. Lo veía, cómo extendía su brazo y su mano izquierda. Ponía el índice bajo la palma y con fuerza y furia, se daba un golpe seco en el canto del nudillo en la nuez. Desperté ahogado, como si esa mano invisible del fantasma del vecino también me hubiera ahorcado a mí. Por la mañana, comencé a diseñar para una web. De nuevo, estaba con el televisor encendido y en silencio. Me distraje solamente unos 10 segundos. Cuando volví a bajar la mirada, mi mano derecha estaba rompiendo el boceto. Pero yo no quería hacerlo. Tuve que sostenérmela con la mano izquierda, hasta que terminó de moverse por su propia voluntad. Fui corriendo al hospital de clínicas, pero la guardia estaba saturada, así que decidí volver al lunes a primera hora. Así me aseguraría que hubiese sí o sí especialistas, si era necesario. Cuando volvía en el colectivo, parado al lado de los asientos individuales, un viejo me empezó a insultar. Yo lo miré y le pregunté por qué lo hacía. Me estás dando empujones con el dedo índice, estúpido. A ver si dejas de hacerte el vivo. Le pedí mil disculpas. No sabía cómo explicarle que no tenía dominio de mi mano izquierda. Cuando llegué a casa, llamé a la web y di una excusa para no hacer el trabajo. Empecé a googlear qué podía hacer y encontré que lo mío podía ser algo llamado síndrome de la mano extraña. Un trastorno neurológico muy raro que hace que los brazos y las manos se muevan involuntaria e incontroladamente. Dejé pasar el día, tratando de prestarle atención a mis manos. A las 3 a.m. desperté en la oscuridad de la pieza, otra vez ahogado. Mis manos, mis propias manos, estaban apretando mi propio cuello, con los pulgares presionando la nuez de Adán. Hacía fuerza, pero no lograba despegarlas. Lo que tardé en lograr vencer a mi propio cuerpo se me hizo eterno y cuando lo logré, respiré tan fuerte como nunca lo había hecho. No sabía por qué, pero sentía algo en la habitación. Una presencia. Encendí el velador y me pareció ver una presencia oscura en un rincón, pero ya no me fiaba de mis brazos, mis manos y ni siquiera de mis ojos. No volví a dormir ni a apagar la luz en toda la noche. El fin de semana fue terrible. Apenas dormía y lo hacía atándome con nudo de hilos y sal las muñecas, para evitar lo de la madrugada anterior. El lunes fui a la guardia del hospital. Tras la espera me atendió un clínico que, luego de contarle lo ocurrido, me derivó a un neurólogo del hospital que me sometió a exámenes y ordenó urgentes placas y estudios de imágenes. Me pidió que volviera dos días después. El miércoles, porque todo indicaba que podría ser el síndrome de la mano extraña. Pero debía saber a qué se debía, ya que no era la enfermedad en sí, sino un síntoma de otra. Los tiempos para los estudios se hicieron eternos. Pasé todo el verano yendo de vacaciones al hospital y el problema se agravaba cada vez más. Incluso el neurólogo me derivó a un psiquiatra del hospital por si tenía depresión y todo era una excusa para suicidarme. Pero este especialista se aseguró de que no tenía ni el más mínimo síntoma de depresión. No me quería matar si estaba yendo al hospital porque quiero vivir. Yo ya buscaba en internet cualquier explicación médica posible, pero eran tantas y tan rebuscadas que no me ayudaban en nada. Cada día y cada noche eran distintos. Podía no pasar nada, revolgar el control remoto, despertarme con las manos atadas o ahogándome porque me tiraba en la cara un vaso de agua que siempre tengo en la mesa de luz. Pasar un día sin novedades o despertarme con moretones y rasguñas en varias partes del cuerpo. Y a toda hora me sentía observado que algo o alguien desde el rabillo del ojo me observaba. Algo bestial, oscuro y nada positivo. Un olor a perro sucio inundaba el departamento, perro que nunca tuve en ese hogar. Creí que debía ir al psiquiatra de nuevo y contarle, pero solo agravaría las cosas. Hacía dos noches lo había visto. Estaba en mi cama, pensando en qué sería de mi vida sin controlar mis extremidades. El hedor a perro sucio se hizo más fuerte. Escuchaba, incluso, su respiración. Sin ordenarle, mi mano izquierda prendió el velador. En un rincón de la habitación estaba él, un perro negro y alado, con los ojos desencajados y largas orejas. Me habló, ese perro repugnante me habló. Te diría mi nombre, pero prefiero que lo averigües. ¿Querés saber qué hay en tu futuro? Algo me dice que querés saber más sobre tus manos. Estaba aterrorizado. Le dije que no quería saber nada y empecé a rezar el Padre Nuestro. El hijo de puta se reía. Si lo único que tenés para ofrecerme es ese rezo, lo que yo tengo para darte es la muerte. Pero no cualquiera. Vos mismo vas a matarte. No te vas a suicidar. Tu propio cuerpo va a asesinarte por mi propia voluntad. Como se movió hasta ahora. Desapareció al instante. Vivo aterrado de lo que puede pasar. Dejo esto por escrito. Por si me llegase a pasar algo. Por si mi cuerpo o ese perro demoníaco hacen realidad algo demasiado grave. Y que no quiero que pase. Héctor, me llamo Diego. Soy oficial de la policía de la ciudad. Junto a la federal y los bomberos nos tocó ingresar al departamento del protagonista de esta historia. Estaba muerto en la cama. Tenía el cuello destrozado. Muerte por asfixia mecánica. También la puerta del departamento estaba cerrada por dentro y no faltó nada. Las pruebas con luminol arrojaron que las únicas huellas eran las de él. Me animo a relatarte la historia porque estaba escrita en la mesa de luz en una hoja con lapicera azul y un vaso de agua apoyado encima. No hubo velatorio ni autopsia por el coronavirus. Leonardo ya no existe. Son cenizas en un nicho de chacarita. Esta historia es real. Son aplausos para todos ustedes. Cerramos la noche del lunes. Numeral la app paranormal. Numeral la app paranormal con doble P. En realidad son tres P juntas. Quedan las dos de P de app y la primera de paranormal. Numeral y la app paranormal. Pueden seguir tuiteando hasta las tres porque ya viene el bonus que es el programa del lunes pasado. Sigan tuiteando Numeral la app paranormal. Me pueden acompañar en la tele en Canal 26 y pueden suscribirse a Bebana. Sí, yo quiero decir que estoy tomando del mate hermoso que nos trajo Pipí Cucú Artesanías. Excelente. Estoy yo y está el logo de Bebana. Es hermoso y es riquísimo. Vos sabés que se va a poner contenta nuestra amiga de Pipí Cucú porque desde que lo probé cambié el mate de plástico por este. Me gustó este, ¿no? Me gustó este ya. ¿Qué tiene? Y porque es de madera. Viste que el mate de madera es mucho más rico. Le hace más espumita a la yerba y todo. El otro mate, el mate de silicona es cheto. Es lindo por fuera. ¿Entendés? Pero este además de ser de madera es lindo también porque tiene el logo de Bebana, te tiene a vos con el micrófono y me tiene a mí con los pelos locos. Así que encima me puso un saco violeta. Excelente. Que no sé si sabía pero es mi color favorito. Así que bueno, chicos, gracias a Pipí Cucú Artesanías y gracias a vos por suscribirte a Bebana a 150 pesos por mes. Nos ayudas un montón. Tarjeta de débito, crédito o efectivo recomiendanos y suscríbete a Bebana. Viene volando, ya lo decíamos el otro día, el papichurro. Tanito, vos y yo, papichurro, querido eterno, poderoso, on the night, papichurro. El eterno poderoso. Mueva, mueva. ¡Vale, nene! Esperanto Mercedes, vos y yo, tanito poderoso. Puerto Madero. ¡Vale, pibe! ¡Qué desastre! ¡Puerto Madero, querido! ¡Táquen! Dios, qué desagradable. ¿Sabés a quién se parece? ¿A quién? ¿Viste el bichito del que acompaña al mamut en la película? El perezoso. El perezoso de la película que es Madagascar. Madagascar. Es el perezoso de Madagascar. Él no es el perezoso de Madagascar. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? El chigoló. El chigoló. El chigoló. Él no es el chigoló, él es el verdadero. Arroba Centu, el águila que aterriza en la radio. ¡En Bebana! ¡Hola, Centu! Buenas noches, comas, arreglas. La verdad que estamos llevando, la reflexión de la risa la llevamos toda la noche a la práctica, al lugar me pone en orgullo. No, toda la noche no, papá. All the night. All the night. Eterno. All the night. Bueno. No podés negar que es creativo porque tiene creatividad. Hay que tener esa parla. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que lo hace ganar también, ¿no? Un chamullo tiene, el flacucho. Qué sacudito, amigo. Pero ese video es nuevo, o sea, lo grabó en cuarentena el chabal no hace lo que quiere. Está en el Mercedes. Pero este tipo, para que vos tenés una idea que hace lo que quiere, le dio clases en una universidad de Buenos Aires. Claro, es joda. O sea, dale, dale. Es joda. Bueno, la clase de hoy la da Centu. En realidad, vamos a hablar de algo que, cuando planteamos estos temas, a veces la frase disparadora es como bastante concreta y literal, y otras veces es ambigua, como en el caso de hoy. Va a ser ambigua, pero también me parece que está bueno para generar la espontaneidad, ¿no? Y la frase es tener un techo. ¿Por qué digo que es ambigua? Porque probablemente muchos del otro lado tengan un techo y la van a asociar al hecho de agradecer tener un techo. Pero también puede pasar que del otro lado, como Jonathan, un oyente que nos sigue, que vive en la calle, no tenga un techo. Entonces la frase ahí, el tener un techo, se transformaría en un objetivo de vida. Me parece que de un lado o del otro, de la interpretación que le podamos dar, está la gratitud de aquel que está buscando tener un techo y de aquel que lo tiene que quizá no está agradeciendo eso, ¿no? Y se está fijando en lo que le falta. Pero bueno, como para empezar, te lo planteo a vos, el tener un techo objetivo de vida de todos, motivo de agradecimiento, digo, los que ahora tienen un techo, que no importa que esté, que falta revocar, lo que fuere, digo, ¿tenés un techo? Bueno, ya es un montón. Digo, ¿cuántas veces no miramos lo que tenemos y seguimos frustrados por lo que nos falta, ¿no? Sí, y también cuántas veces no entendemos que hay acertijos de la vida que no tienen una mirada unívoca, sino que tienen múltiples formas de interpretarse y también de conjugarse. Por ejemplo, digamos, hoy nosotros, la mayoría, estamos bajo un techo anhelando poder estar de nuevo al aire libre, o sea, como deseando lo que no tenemos. O sea, y fijate vos que es una cuestión existencial la que nos lleva también a anhelar el complemento de esto, ¿no? Pero más allá de lo físico, más allá de lo material, cuando uno habla de un techo, no solamente habla de lo que es una casa, podés tener una casa pero no tener un hogar, ojo, porque hay muchos que tienen varios inmuebles pero no tienen hogares, o sea, parece como si estuvieran, digamos, al intemperie emocional y afectivamente en la vida, ¿no? Y también podemos pensar desde esto que estoy diciendo de estar al intemperie, que cuando uno tiene personas, digamos, que realmente lo aman o un vínculo de amor sano, profundo y genuino, entonces todo lo demás se transforma como en un elemento secundario que, bueno, viene a complementar ese cobijo necesario y que lo tenemos desde el primer día que nacemos en los brazos de nuestra madre, también en la presencia del padre, ¿no? Que significa también tener una existencia que nos cobije y una existencia que nos acompañe, una existencia que nos comprenda, una existencia que sea empática, porque también tener techo es también tener un alero donde poder refugiarse en los momentos de adversidad, es tener un alero donde poder celebrar los momentos de plenitud, podés tener un alero donde poder también empezar a sopesar y hacer un buen balance de toda la vida transcurrida y de todo lo que viene por lo que tenemos por transcurrir. O sea, es esa multiplicidad a la cual hice referencia al principio que también implica digamos comprender y, vamos a decir, desgranar este acertijo que significa tener un techo. Es interesante escucharlo porque del otro lado seguramente te debe pasar a vos que ya te empezás a dar cuenta de lo importante que es tener ese techo y también para los que no tienen un techo y que no se escuchan vos sabés que este programa en el tiempo que yo estuve en pop la radio daba a la calle y venía mucha gente a la puerta de la radio. Creo que fue la primera experiencia de algún trabajo que haya tenido donde tanta gente que vivía en la calle me escuchaba. Muchos, ¿eh? Me acuerdo de Jonathan que sigue escuchándonos de una pareja que vivía en la calle y vendían en los colectivos de otro amigo que era sanjuanino que también paraba en la calle y para ellos el techo metafóricamente hablando es la radio, ¿eh? O sea es un lugar para pasar la noche sobre todo la radio de noche es un lugar para bancar digo, escuchándolo quizá en un cajero automático no sé buscan un lugar donde dormir en la calle pero con la radio presente que hace que la noche que es terrible sin tener casa la noche lo que debe ser se te pasa volando y el día vuelve a comenzar ¿no? lo importante también de contener en este caso es la radio pero cualquiera de nosotros puede dar una mano al otro ¿no? Y la seguridad además que te brinda un techo porque vos decías recién pasar la noche a la intemperie más allá de las condiciones climáticas es estar durmiendo con un ojo abierto porque no sabés quién puede venir a... Jonathan nos ha contado miles de historias desde que te dormís y te roban lo poco que tenés hasta que decís bueno le voy a dar una chance voy a ir a un refugio y el refugio quizás es más inseguro que la calle porque uno no puede creer dentro de el mundo ¿no? ese mundo donde la mayoría comparten la misma necesidad que es no tener techo como algunos pueden aprovecharse de sus compañeros que están pasando la misma la misma desgracia digamos nos han contado que en los refugios muchas veces pasaba que tampoco te podías dormir tranquilo porque había gente que iba a propósito a robar este zapatillas a robar un celular que quizás es lo único que tenía para comunicarse con 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 otros o incluso para escuchar la radio entonces digo la seguridad también que brinda ese techo ¿no? que no necesariamente puede ser un techo material como decías vos sino que puede llegar a ser la radio o la contención de otro es muy importante sobre todo los que venimos de familias de inmigrantes ¿no? en mi caso por ejemplo mis abuelos vinieron los dos de Italia y para ellos tener un techo era todo ¿no? entonces eso también se va transmitiendo de generación en generación esa cuestión de decir bueno si trabajo me rompo el orto para poder tener un techo para poder tener esa seguridad que quizás no es lo mismo para todos quizás hay gente que no le importa tener un techo también y es recontraválido hay mucha gente que por elección a mi ha pasado de descubrir una vez tuve la posibilidad de viajar a Inglaterra y había dos o tres personas que estaban viviendo en la calle yo hablaba con un inglés y me decía ojo no te equivoques estas personas que están acá están eligiendo esta vida y yo no lo podía creer y efectivamente una vez me acerqué a preguntarle y era su forma de vida le gustaba vivir de esa manera sin un techo y en la calle también hay que aprender a respetar a todos los que toman decisiones de vida pero bueno nada me extendí chau bueno Sintu te dejamos a vos la palabra final mira sin ir también al caso extremo de lo que veníamos narrando me acuerdo que un amigo me comentaba esto que decía May viste que en otra época los abuelos otras generaciones planteaban como tener la llave de la casa como esencial para poder cumplir un gran objetivo de vida en Europa justamente también donde nace todo esto hoy muchas personas optan por alquilar por ejemplo ir alquilando y priorizar otras cosas en la vida y darle marco a otras situaciones que son muchas más esenciales y que forman parte también de un equilibrio diferente en una nueva generación en un nuevo concepto del ser humano y de la vida misma y creo que forma parte también de esto que hablamos al principio y yo también trataba de reflexionar de poder cambiar la interpretación de este acertijo que es tener un techo ¿por qué digo acertijo? porque cada uno tiene que interpretarlo desde su clave personal y desde su dimensión digamos más histórica y más vivencial y también sobre todas las cosas hacer un juego de palabras ahora quisiera jugar para poder poner en referencia otra instancia humana que también creo que tiene que entrar en diálogo con esto hablamos de tener un techo para poder tener cobijo para poder tener lo que para nosotros es esencial en la vida para poder llevar adelante muchas de las cosas que queremos entre ellos los sueños pero lo único que no tenemos que tener techo y ojalá nunca lo tengamos porque sería una cuestión de limitación es en la concreción de nuestros proyectos nuestros ideales nuestros sueños y por sobre todas las cosas nuestra vocación a la vida de la felicidad en eso sí ojalá que jamás ninguno de nosotros tenga un techo ni le impongan un techo excelente final hablando del techo de las limitaciones pero ahora de la bendición de Alejandro Centurión bueno vos Jesús Alejandro Godoy te citamos a vos Moy a vos Franco Ezequiel Pérez y a cada uno de los miembros de esta familia de esta comunidad nuevamente celebrándonos en este encuentro que es comunicar comunicarnos dialogar complementarnos enriquecernos fortalecernos y sobrellevar también debilidades cuáles son las cosas cuáles son las personas cuáles son las situaciones cuáles son los valores que hoy necesitamos para poder llegar a decir soy pleno en esta vida cuáles son para vos los ideales que todavía no has cumplido y que por delante sobre todas las cosas en estos días en estos meses querés seguir profundizando y querés seguir afianzando queremos seguir profundizando y queremos seguir afianzando en todos esos ideales y sueños como hoy dijimos no te falte el cobijo y el afecto de los que te amo pero que en todos esos ideales y sueños como bien lo dijimos y hoy lo volvemos a repetir nadie nos ponga un techo porque la felicidad mi querido amigo mi querido hermano mi querida familia no tiene techo es plenitud y por sobre todas las cosas es abrazo infinito de Dios y del universo la bendición de Alejandro Centurión para cerrar la noche del lunes gracias a todos por estar ahí sigan tuiteando numeral la app paranormal numeral la app paranormal ya empieza el programa del lunes pasado que es el bonus pueden ir a canal 26 si quieren en la tele y mañana martes a las 9 de la noche volvemos hasta mañana chicos nos volvemos a encontrar mañana como todos los días si Dios quiere y visita en tu mañana te esperamos también desde ya muy contento muy alegre y bueno a seguir construyendo está tan lindo que es reírnos y por sobre todas las cosas con celebrar la misa de Banera si señor la misa de Banera gracias a todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno este bloque ya está grabado porque estoy yendo para el canal ya pueden prender la tele canal 26 numeral trasnoche 26 ya estamos en vivo en un par de minutos numeral trasnoche 26 pero antes para los que se quedan con el bonus para los que se van a dormir o para vos que te vas a la tele un cuento el de hoy se llama El Sabio cuentan que en un antiguo reino habitaba un hombre que era conocido en todas partes por su gran sabiduría al comienzo solo aconsejaba a sus familiares y amigos cercanos sin embargo su fama creció tanto que el propio soberano lo llamaba frecuentemente para consultarlo todos los días llegaban muchas personas para recibir sus sabios consejos sin embargo el sabio notó que había varios que iban todas las semanas lo peor es que siempre le contaban los mismos problemas y luego escuchaban el mismo consejo pero no lo ponían en práctica todo se había convertido en un círculo vicioso un día el sabio reunió a todos esos consultantes frecuentes luego les contó un chiste muy divertido que llevó a que casi todos se murieran de la risa después esperó un rato y volvió a contar el mismo chiste siguió contándolo por tres horas al final todos estaban desesperados entonces el sabio les dijo hey ¿por qué no se pueden reír varias veces del mismo chiste? pero si pueden llorar mil veces por el mismo problema bueno ¿cuál será ese problema que te está haciendo llorar mil veces? te toca a vos identificarlo si querés quedarte en el bonus ya empieza seguimos usando en numeral la app paranormal si te vas a dormir bueno buen descanso nos vemos un saludo si te vas a dormir no no te vas a dormir Gracias.